Visitamos la Escuela de Boxeo Pedro Fray Joffre, donde un grupo de estudiantes deportistas se preparan físicamente y aprenden las técnicas de defensa personal bajo la atenta mirada del boxeador profesional Pedro Joffre. Participantes de todas las edades asisten diariamente a este gimnasio donde practican las artes de esta disciplina. En esta oportunidad nosotros hemos con mis dirigentes, con mis alumnos y dirigentes, hemos hecho un esfuerzo en general para arreglar un poco el gimnasio y a la vez invitar a gente para que venga a practicar el deporte, el deporte del boxeo. Y para eso hemos arreglado un poco el gimnasio, como usted propone estar pintado, bien lindo, para que vengan mujeres, niños y de todo, para tener un lugar apto para invitar a la gente que venga a practicar. ¿Qué técnicas se les enseñan acá, cómo son las clases? Claro, bueno, aquí está la esencia del boxeo, es decir, bueno, golpear es que no lo golpeen, defenderse, defenderse más que nada. En esta oportunidad usted sabe que hoy por hoy hay que aprender a defenderse. Y a la vez acá viene bastante gente para hacer preparación física, conducimiento físico, bajar de peso, todo eso. ¿Y qué horario funciona? ¿Qué día? Bueno, aquí nosotros funcionamos de 7 y media a 9 y media. ¿Todos los días? Todos los días, todos los días. Ahora va a decir, como está viniendo bastante gente, así que vamos a hacer un horario intercambiado de un día por medio, así ir acomodando los horarios. Los concejales Patricio Adio y Juan Catalán también se han comprometido con apoyar esta escuela, ya que no solo es la defensa personal la que cuenta, sino la oportunidad de contar con un espacio para practicar deporte en la población José Miguel Carrera. El apellido Cofré en el Pugel, en el boxeo, es reconocido a nivel regional y nacional, internacional también. También estamos apoyando aquí a nuestro amigo Coco Cofé, junto con el concejal colega Juan Catalán. Son pequeños esfuerzos que hacemos en forma personal, pero pienso que lo merece nuestro amigo. ¿Alguna motivación para que la gente le acompañe en este proyecto? A ver, la verdad es que es un proyecto tan incerto dentro de una población, que es lo que más nos interesa a nosotros. Tener contacto con los niños, que en vez de que los niños anden en la esquina haciendo otras cosas, maldades, incluso se vengan aquí al gimnasio a practicar un deporte. Captamos la opinión de Francisca, Matías y Alberto, tres alumnos de la escuela Pedro Ray Jofré. Bueno, para mí ha significado mucho porque uno aprende acá y aparte de enseñarte a defenderte, también te enseña valores. Igual acá te apoyan y te ayudan en todo, así que no, súper bien. Ha significado mucho para mí. ¿Cuánto tiempo llevas? Dos meses. Ah, ya, ya, ¿habas avanzado? Sí, demasiado. ¿Qué te dicen tus amigas por esto? Hay unas que como que no me creen mucho porque dicen como, no, es que el boxeo es como solo para hombres. Pero no, acá yo les digo no, porque las cosas igual pueden ser parejas, que no es un deporte para hombres. Llevo tres meses acá y ha sido una experiencia muy buena, entrenada en Santiago. La verdad es que no, es harta la diferencia porque aquí el profesor dedica tiempo a cada uno de nosotros. Enseñarnos completamente lo que es golpear, esquivar. ¿Estás preparando para alguna pelea? La verdad es que sí, entré primeramente porque estaba medio gordito. ¿Y ahora? Y no, ahora ya bajé 30 kilos más o menos. No te puedo creer, ¿30? Sí, me puse en forma y pienso debutar, pero no sé cuándo todavía, pues ya eso es lo del profesor. ¿Estás picando fuerte, sí, ah? Un poco, con el tiempo, de costumbre. Para mí ha sido bonito porque, bueno, me dio la oportunidad de entrenarme, una para mantener el estado físico y otra que es una bonita experiencia porque uno es un deporte lindo, tenés disciplina, respeto, es como, es bien bonito. Valoramos y felicitamos el aporte que realiza este destacado deportista enseñando el boxeo con las técnicas que él conoce por su amplia trayectoria en esta disciplina. Para contacto con Pedro Joffre, al Fono 77 54 72 95 o directamente en el gimnasio, ubicado en calle Belisario Jara, 14, población José Miguel Carrera, Coyaique, región de Aysén. Gracias. 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 Gracias.